El ser es un concepto evidente por sí mismo, en todo conocimiento, en todo enunciado, en todo comportamiento respecto de un ente, en todo comportarse respecto de sí mismo, se da ese uso del ser, y esta expresión resulta comprensible sin más. Cualquiera comprende, el cielo es azul, soy feliz, y otras cosas semejantes, sin embargo, esta comprensibilidad de término medio no hace más que demostrar una incomprensibilidad, esta incomprensibilidad pone de manifiesto que en todo comportarse y habérsela respecto del ente en cuanto ente, subyace a priori un enigma. El hecho de que ya siempre vivamos alguna comprensión del ser y que, al mismo tiempo, el sentido del ser esté envuelto en oscuridad, demuestra la principal necesidad de repetir la pregunta por el sentido del ser. El ser es un concepto evidente por sí mismo, en todo conocimiento, en todo comportamiento, 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 invitado a personalidad, sobrevivientes, comunsinton, funcionales,Ja, un tenor de tres, una expresión stabilizatina, de cómo puede poder contener una building que ha El ser es un concepto evidente por sí mismo, en todo conocimiento, en todo enunciado, en todo comportamiento respecto de un ente, en todo comportarse respecto de sí mismo, se hace uso del ser, y esta expresión resulta comprensible sin más, cualquiera comprende, el cielo es azul, soy feliz, y otras cosas semejantes, sin embargo, esta comprensibilidad, de término medio, no hace más que demostrar una incomprensibilidad. Esta incomprensibilidad pone de manifiesto que el todo comportarse y haberse dado respecto de un ente en cuanto ente, subyace a priori un enigma. El hecho de que ya siempre vivamos una comprensión del ser y que, al mismo tiempo, el sentido del ser esté envuelto en la oscuridad, demuestra la principal necesidad de repetir la pregunta por el sentido del ser. Escupace una especie de frijones de frijones en encuentros superior en general para descenso y equidad por la frisola en general, ¿verdad? Esto logra. Sí, como nosotros estamos les presentes, le dirían la suscripción época de los frijones al revés. Buscando actor de febrero, visito de Hisola Martínez, ¡Fa! Liliana! Los frijones A subs пон citar San de